que el criminal verde va a volver a salir automáticamente yo cara facerita facerita mira mira tengo tengo cuatro escrellas porque soy un veterano soy un veterano y es una cita mira mira la descripción es crecha viste descripción papu papurri dice la descripción и нервно и увидишь ты папу